Escuela de Karate Cobra Por el cinturón blanco, no damos sin más el cinturón negro, ¿lo entiende? Ah, no, la verdad, si vieras lo que he hecho, todo tipo de cosas, como peleas de arañazos, y a veces voy a mi huerto, coloco una sandía y la reviento de una patada Vale Y a veces coloco en fila varias tablas y las golpeo sin parar, ya, 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 ya Pero aún así no podemos dárselo Me he enfrentado a malotes, a ninjas, ¡fuera de aquí, fuera de mi casa! Sería útil en tu pelotón, o tu equipo, o como se diga, para el equipo de karate No tenemos pelotón ninja, ni... Pero mi yaya es buena peleando, y una vez luché contra ella, y la derroté... Dice que luchó contra su yaya, señor Sí, 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 y bueno, verás, ella me ha enseñado mucho sobre karate, y sobre pelear, y morder, y arañar, y patear... No se muerde, en el cante... Oye, voy a soltar el teléfono para que veas de lo que soy capaz, atento a mis movimientos... Señor, no puedo verlo, es que... Ya, 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 ya... ¿Te ríes de mí? ¿Sabes qué, tío? Voy a ir ahí... He aprendido de mi yaya. Ella me ha enseñado todo sobre karate. Vale. Dame un segundo. De acuerdo. Iré ahí enseguida. Y te vas a enterar. Oh, vale. Iré colocando las tablas, señor. Vente preparando el cinturón negro. Ha sido divertido. Central de las fiestas. Tenemos lo que necesita para su fiesta. Soy Todd. Hola. Me llamo Cricket y... Verás, amigo, es que estoy pensando en montar una gran fiesta. Y quiero que todo el mundo diga, ¡guau, qué fiestón! Vale, eso es genial. Tenemos globos y platos y servilletas y... Yo pensaba en animales correteando por ahí. ¿Quiere animales, señor, pero...? Quiere un jaguar en una jaula. ¿Y quiere animales de verdad o busca más bien...? Oh, sí, y que sean peligrosos porque también busca un punto salvaje o peligroso, ¿sabes? ¡Guau, casi acabo muerto en esa fiesta, ¿entiendes? Aquí no vendemos animales, señor. No pasa nada, solo quiero alquilarlos. Tenemos globos de animales. Quiero que la gente salte desde algún sitio, que se cuelguen de las lámparas, que sean atendidos por camareros de esos bajitos, que sea una sobrecarga de emociones. Y luego quiero espectáculos, aquí, allá, allí donde mires, que estés rodeado de ellos. Gente escupiendo fuego, comiendo fuego, caminando sobre fuego. Podríamos crear un entorno peligroso y... también... pesadillas divertidas. Quizás un par de ninjas ocultos en el falso techo, que aparecen y ya... Tenemos caretas de ninja. Apúntame una docena, ¿vale? Vale. Esto es lo que tengo en mente. Yo entro, y caen todos los globos. ¿Quién es ese? Es Cricket, y esta es la fiesta de Cricket. Esto sería mañana por la noche. Quiero hacerla antes de que pierda el interés. No puedo, somos una tienda de artículos para fiestas. Pregúntame unos mil invitados. Gente guay, gente divertida, gente rara, que venga y todos. Dices que es la gran fiesta de Cricket. Corre la voz, ya arreglaremos lo del pago después de la fiesta, ya me entiendes. Guiño. No puedo hacer lo que me está pidiendo. Oye, amigo, puedes lograrlo, ¿y sabes qué? Puedes venirte. Y traer a alguien. Pásate por la fiesta de Cricket, y solo dirás una cosa. ¡Guau! Hola, supermercado, le atiende Thompson. Hola, me llamo Cricket, y quería saber, ahí venden todo tipo de comida, ¿verdad? Sí, señor, esto es un supermercado, sí. Me gustaría comprar una enorme cantidad de yogur, y esperaba que me pudiera ayudar. De acuerdo, tenemos yogur, hay yogures de sobra para usted. Es que se me ocurrió una genialidad esta mañana, y he pensado, hay una gran colina sobre la calle 4, y podría intentar, digamos, cubrirla. ¿Quiere cubrir la colina? Quiero cubrirla de yogur. ¿Y por qué quieres cubrir la colina de yogur, hijo? He pensado que sería divertido, y sorprendente, y extraordinario. Un día vas paseando por la misma vieja ciudad de siempre que hay ahí. Te acercas y ves una colina cubierta de yogur. La gente podría deslizarse por ella. Sí, me acuerdo. Y me pagarían dinerito, en fin, una pequeña tasa por utilizarla. ¿La colina de yogur? La colina de yogur. Me encanta. ¿Sí? ¿Y cómo bajaría la gente por esa colina? Oh, sí, es una buena pregunta. ¿Tienes un trineo o algo parecido para poder bajar? Quizá podríamos bajar sobre pizzas congeladas. De acuerdo, tenemos pizzas congeladas para bajar por la colina de yogur. Me gusta la idea. ¿Te parece bien? Muy bien. Guay, me gusta como piensa, señor. Vale, espera, ¿y cuando lleguemos abajo, cómo vamos a frenar? Pues... Porque esa parte no la veo muy clara. Podríamos echar sirope de arce abajo para frenar el trineo y amigurar la velocidad. Genial, amigo, ¿te apuntas? Me apunto. ¿Puedes conseguirme todo esto? Tengo todo aquí. Ven hasta aquí. Vacía la tienda para hacer tu colina de yogur. Lo haré. Manos a la obra. Vale, dile a tu madre o a tu padre que vengan por aquí para... Oh, sí, 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 sí. Sí, sí. Mi madre ya está al tanto. Me gusta mucho tu idea. ¡Colina de yogur! Sí. ¡Colina de yogur! ¡Colina de yogur! Casa de empeño, Ed Plus. Hola, me llamo Cricket y, bueno, es que estoy metido en un lío. ¿Ah? Eh, ahí venden todo tipo de cosas. Es una casa de empeño. ¿Qué está buscando? ¿Venden espadas? Necesito una espada. Sí, tenemos espadas. Vale, bien. Podría necesitar una porque estaba usando la espada de mi yaya y me puse a dar vueltas con ella, pero tenía las manos cubiertas de gel de baño y entonces se me resbaló, se clavó en una pared y se hizo añicos. Ajá. Si ella se entera, uy, no quiero ni pensarlo. Por eso quiero reemplazarla rápido, amigo. Pues pásese por aquí. Cuando llegue, le enseño lo que tenemos. Tengo un pequeño problema para comprarla. ¿Cuál es el problema? Que no tengo dinero. Ajá. Pero he pensado que como eso es una casa de empeño, eh, podríamos hacer algún tipo de trueque. ¿Sabe qué es una casa de empeño? No. Pues depende de si lo que trae es algo valioso o es una antigüedad. Le llevaré algunas cosas. Tengo dibujos... Si trae una obra de arte, me vale. Aceptamos obras de arte. Sí, yo diría que es una obra de arte. ¿Cuántos años tiene? Eh, pues no sé. Soy... soy un adulto que puede hacer negocios. Ajá. Entonces me paso por ahí y basta con que lleve un par de dibujos míos porque son muy buenos. ¿Son dibujos o son obras de arte? Por supuesto que lo son. Son geniales los pinté yo mismo, así que... ¿Eh? Puedo llevar unos clavos. Mi padre tiene herramientas. ¿De qué tipo? ¿Qué estás buscando? Pueden ser herramientas eléctricas, tractores, herramientas manuales, de construcción... ¿De qué se trata? Tiene un tractor. Puedo llevarlo hasta ahí. Pues tráigalo. ¿Me das una espada por su tractor? Me parece bien. Buen trato, amigo. Te veo dentro de un rato. Spa Paraíso. ¿Puedo ayudarle? Hola. Eh, sí que puede. Me llamo Cricket. Deseo llevar ahí a mi amigo Herbert. Creo que está lesionado. Está como dolorido. ¿Qué clase de masaje está buscando para Herbert? De esos en los que te tiran al suelo, te dan pisotones... Ya sabes, te masajean las pezuñas un poco... De acuerdo. Podemos... ofrecerle el masaje con piedras. Me parece bien, sí. Come piedras y pañuelos. ¿A las cinco y media hoy le vendría bien? Creo que sí. Es que me siento mal. Quiero que sea lo antes posible. Por supuesto que sí. Esta semana podemos atenderlo, seguro. Sí, pero es que hay un problema con Herbert. Eh, es un tanto diferente. Vale. Es un tío grande. Pesa unos 125 o 150 kilos. Vale, señor. No hay problema. No pasa nada. Bien, vale. Eh, es bajito. Eh, unos 75 centímetros. Y su nariz es muy grande y húmeda. Señor, debe de estar mal el teléfono. No le oigo bien. ¿Puede repetir, por favor? Bueno, pues que es... es un poco diferente. Ajá. Es un poco... es único. Único. Hmm. ¿Es una persona? No. Es un cerdo. Señor, ¿quiere que le demos un masaje a su cerdo? Pero te pagaré bien. Lo juro, yo conseguiré el dinero. Te compensaré por tu tiempo y tu esfuerzo, porque va a requerir esfuerzo. Pero él es... o sea, es un cerdo. Oh, sí. Sí. Un cerdo grande y gordo. Señor, no tendremos a... cerdos. Y os agradecería que le hicierais un hueco. Lo siento. No podemos, lo siento. No puede ser. Oh. Vale, está bien. Gracias. Vale. Gracias por llamar al Spa Paraíso. Gracias. Adiós.